Hola mis divinos, ¿cómo están? Yo soy Sofía Nitanaka y me encuentro en Ica. Como podrán ver, mira, el baile típico de Ica y estamos, eh, eh, acabo de llegar y me muero de hambre. Así que vámonos a comer, vamos a ver la rica comida de Ica. Ica y me va la reina, eso es, eso es, eso es. Bueno divinos, me encuentro con Fernanda Cano. Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras aquí? Bien, estoy súper feliz de haber venido a La Vendimia. La verdad es que una de las cosas más bonitas de haber corrido en la CAR es poder salir a contar la historia, ¿no? Y además todo el mundo en las redes nos pregunta por la cero, que quieren verla. Así que estamos haciendo este tipo de activaciones donde la desarmamos completa y la armamos delante de todo el mundo. Y aprovechamos para que todos los que tienen preguntas nos hagan consultas sobre la camioneta, sobre cómo la hemos armado, qué modificaciones tiene. Es un poquito acercar el tema de las carreras a la gente, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy feliz, entusiasmada como Reina de la Vendimia 2018. Como Reina de la Vendimia 2018 estoy súper contenta porque no saben la experiencia tan inolvidable que va a quedar por el resto de mi vida. Así que quiero invitarlos a todos a que vayan viendo todo el recorrido que voy haciendo durante esta fiesta iqueña que es una tradición bastante excelente. Lindo, linda esta tradición. Novedosa para mí que nunca he venido. Sí. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal de la región? ¿Te sientes contenta de ser la Reina de este año? Muy contenta de ser la Reina de los Aquijes, representar a mi querido Distrito de los Aquijes, vitivinícola por excelencia y feliz de participar en esta gran tradición de la Vendimia que tenemos. ¡Muchas gracias! ¡Genial! Pues muchas gracias. A ver, ahora a bailar un rato. Guadalajara. ¿Val? Guadalajara. Guadalajara. Gracias por ver el video.